¿Qué es lo que se ha hecho en el área de fisioterapia? La protección de los atletas, prevención de lesiones y también en el área de nutrición se ha adquirido equipamiento de primera tecnología para el mismo. Los fondos provienen del programa Forward de la FIFA, que es el programa actual bajo el cual FIFA financia a todas sus federaciones miembros. Hace muchos años que no se ha sido una inversión de este tipo en la federación, afortunadamente se utilizaron estos fondos de buena manera para poder adquirir equipo médico y así como bien tú lo dices, seguir apoyando la atención de todos nuestros atletas que sabemos que son el objetivo primordial y el público principal de nuestra federación. El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol está haciendo su mejor trabajo, tratando de invertir en distintas áreas para tratar de minimizar los riesgos que existen en el deporte y tratar de que el día de mañana obtengamos los mejores resultados. El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol El Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol